Tenemos un invitado especial hoy Si, 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 que pasa Su nombre es S-A-C-H-A Es de las águilas Está fumando En el 2004 S-A con el flaco Fumando Porque estoy alto, tío Claro, y preparo otro Para volar más alto Este infarto, tío, con un canto Date ya tanto tiempo Esperando Tanto tiempo eslifando Y no sé por qué, pero mis 18 tiros En un parque Tumbados, pero siempre maquinando Lazando solo ¿En qué pasa? D-L-A, esto va para lucero, tío Es lo que hay en mi bolsillo Las sábanas de humo y mi lleno Está en el gatillo Son tiros y más tiros Es la misma mierda Solo con distinta fecha Echa para ya Y mañana es que más ya Siempre da más que S-A-C-H-A No más que más que Vayan jodiendolo Resolviéndolo En cualquier sitio Observándolo y sintiéndolo ¿Sabes? Te diré algo Sé que algo quiere Algo le cuesta Es mentira Mentira No se cuesta querer Todavía La cosa está por ver Aunque sé que estallaría Sin nada de relleno Y tanto que me sobra Los tíos de la otra Caras rulan en lo llano Y yo pirulando aquí A mi manera Rodeado de canciones Lo lanzo y hago pleno Sin nada de relleno Y esto que me sobra Las tías de la otra Caras rulan en lo llano Y yo pirulando aquí A mi manera Rodeado de mamones He llegado y sin un plano Porque aún lo tienen fácil Si pongo cara de ángel Luego difícil Soy un hijo puta en el papel ¡Bum! Le pongo la piel del asesino Y encuentro a la presa ¿Eres flaco? Nos conocemos, Mademoiselle Es un placer Me trago el odio en crudo Porque hay más de un nudo Que deshacer Mi rap es trampa como cubo Soy el equilibrio en judo No hay nota, no Que supere el tono De este agudo flaco Directo al corazón Dedico compasión Ante tu miedo escérico Predico reflexión Confianza en ti Na Confianza en mí Na Solo confío en la venganza Que me trajo este tatami ¿Cómo sacar la cabeza Entre tanta mierda? Si no hay cuerda Yo me abro paso como un topo Tiene el olfato Como un licántropo En busca de carne fresca Entre muñecos de trapo Ellas buscan un sapo Que besar Y usar y tirar Que sepa sacar Las de la miseria Ellos Buscan un trato Que les deje respirar Sin pensar Solo sentirse necesarios No No hay más misterio Mi historia No son más que aceras Ojeras Paciencia y cólera Entre colegas A mi manera Con este flaco No se pierde tiempo Se recupera Mi adolescencia Cogió forma Bajo una litera Un pálido Con la espalda Plagada de pecas Mis colegas Buscaban sus monedas Inspirados En la estanguera De vallecas Vueltas de tuercas Cada época Guarda sus marcas Lo típico Mi cuerpo Encierra un jeroglífico Entre cicatrices Y recuerdos S.A.L.E. Y tanto que me sobra Sin nada de relleno Y esto que me sobra Los días de la otra Cararulan en lo llano Y yo pirulando aquí A mi manera Rodeado de canciones Lo lanzo y hago pleno Sin nada de relleno Y tanto que me sobra Las días de la otra Cararulan en lo llano Y yo pirulando aquí A mi manera Rodeado de mamones He llegado y sin un plano Gracias, Sacha Gracias al primo Sacha Desde Los Águilas